¡Vamos a la lucha, vamos a la lucha, vamos a la lucha! ¡Hermosa locura! Dos horas previas para el partido octavo de final acá en Toja. La hinchada ya está, como siempre. Con estas organizaciones van y se meten todos atrás del arco. No importa la ubicación que tengan, ellos van y se ponen de plan un arco para agruparse y que su canción y se escuche mucho más fuerte para alentar al equipo. Los invito a darle like, los invito a seguirme en el canal que yo tengo el sueño de poder llegar al millón de seguidores. Algún día llegaré, pero todo aquel que me quiera acarrear más que invitado. Hoy tenemos vlog, hoy tenemos octavos de final, hoy tenemos nada más y nada menos que Australia enfrente y yo confío a muerte en estos pibes. Lleno casi absoluto, como les dije. Toda la gente correspondiente a Australia, bastante poco de este lado. La cantidad de gente es bastante mayor. Nos organizan en grupos de WhatsApp, van pasando códigos de entradas y se van agrupando todos en un mismo sector para que el aliento y se escuche mucho más la presencia del público argentino. Necesito que comience ya ese partido. ¡Por favor! Por ellos. Por ellos. Como siempre digo, nosotros podemos esperar, pero este grupo se merece seguir haciendo historia y seguir soñando con el gran objetivo. ¡Coronado de Gloria! ¡Viva! ¡Gloria a morir! ¡Gloria a morir! ¡Gloria a morir! ¡Vamos, Argentina, que tenemos que ganar! ¡Que esta hinchada no te deja de alentar! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Bien! ¿Me vas a ver? ¡Ah, viene igual, Juli! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Diego, Diego! ¡Esto es para el Diego! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es para el Diego! ¡Que nos mira desde el cielo! ¡Resulto! ¡Bien! ¡Nos cagamos un poco! ¡Bien! ¡Bien! ¡26 minutos! ¡Muy flojo por ahora todo! ¡Argentina protagonista con la pelota! ¡Bien! ¡Atención acá! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡No fue nada, viejo! ¡Calenta! ¡Miren lo que es! ¡Mirá lo que es el 19, por favor! ¡Mirá lo que es el 19, por favor! Un gigante! ¡Pero horrible! ¡Que ganas tengo ahorita del primero, hermano! ¡ Republican! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ojo! 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 ¡Messi! 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 No les puedo explicar la emoción que se ríe acá, hermano. Se te pone la piel de la cima. Te abrazas con todos. Ahí están repitiendo el gol. Te abrazas con todos. Te abrazas con todos. Y juntos disfrutan un popes inolvidables. ¡Vamos, argentinos! Pero no puedo explicar. Porque no vas a entender. Las ciudades que perdimos. Cuántos años la lloré. Pero eso se terminó. Porque en el Maracaná. La final color azúcar a la olla. ¡Muchachos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Allá sí tenemos a los visitantes. Argentina es local. No importa el estadio, no importa el país, no importa el mundial. ¡Es local! ¡Muchachos! 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 ¡¡¡GAJÓS!!! ¡¡GAJÓS!!! ¡¡¡Claro NVEZ! ¡¡¡Clarooo!! Que de la mano de Leo Messi Todas las vueltas vamos a dar ¡Messi! 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 ...porque en el mar a gana A vos no ganas papá ¡Messi! Ahora nos volvimos a ilusionar ¡Bravo en otro! ¡Despire! ¡Olé, olé, olé! Donde hay quilombo, él está bancando, está. Se va a dar el 3 a 1, se va a dar el 3 a 1 de las figuritas. Acuérdense lo que les digo. Completamente injusto, gol en otro partido. ¡Pero se la pegó! ¡Pero se la pegó! y Charlo Romano. ¡Soy todo listo papá! ¡No! 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 ¡Bien debut! ¡Bien debut! ¡Argentino! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Soy argentino! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Aquí está bien y el doy olé! ¡Que los pibes de maldita! ¡Que jamás olvidaré! ¡Pero no te puedo explicar! ¡Porque no se entendés! ¡Así es la que los pibes! ¡No los años la lloré! ¡Pero eso siempre lo miró! ¡Porque no van a ganar! ¡Aquí está bien y el doy olá! ¡Es un sentimiento! ¡La otra la 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 la! ¡Un año! ¡Aaah! ¡Aaah!